Ustedes saben que me gusta mucho el subgénero de espías, pero creo que en los últimos años ha habido un hueco en el que se haga burla de los clichés que utilizan este tipo de películas. Johnny English 3.0 pretende hacer justamente eso, obviamente actualizado a las últimas tendencias del género, y hoy en la reseña de Fotograma 24 te platico que tan efectiva me pareció. Un ataque cibernético ha revelado la identidad de los agentes secretos a lo largo de Reino Unido, por lo que la MI7 tendrá que depender de un agente retirado y con técnicas algo rudimentarias. Johnny English, sus escasas habilidades y su gran suerte serán la última esperanza para capturar a esta nueva amenaza. Aunque en su momento tuve la oportunidad de ver las dos cintas anteriores en el cine, pues la verdad no me llamaban lo suficiente la atención como para dedicarles una hora y media a cada película. Pero tengo que decirlo, después de ver esta seguramente me dará una vuelta por los servicios de streaming, porque la verdad me la pasé muy bien. Lo que más me gustó de esta película es que sabe precisamente lo que es y no pretende ser algo más. Aquí no hay intentos de revolucionar el cine ni encontrar el hilo negro, es algo simple, efectivo y algo bobo. Si han visto la serie de Mr. Bean, este concepto es muy similar, solo que aquí habla y es un agente secreto, pero bueno, el humor es el mismo, digamos que hay pastelazo. Yo no soy demasiado fanático de estas técnicas para hacer reír, pero debo de admitir que conforme fue avanzando la película, me fue ganando. Al punto de que me terminé envolviendo completamente en una historia que era sumamente ridícula, en verdad me olvidé completamente del mundo exterior. Eso es a lo que me refiero cuando digo que en mi opinión las intenciones de esta película son sencillas y nobles. No busco otra cosa más que divertir a la gente que se olvide de sus problemas. El acercamiento que tiene la producción es sumamente sencillo, pero bastante efectivo para lo que se quiere lograr. Por ejemplo, estoy muy seguro que en algún punto usaron una pintura de fondo como se solía hacer hace algunos años, y a pesar de que se ve falso no echa a perder la ilusión del filme. Podríamos hablar de lo sencillo del guión, pero no le veo la necesidad. La realidad es que la historia solamente está ahí para poner a estos personajes en las situaciones más tontas. Yo creo que la mayoría de ustedes descubrirá quién fue el responsable de los ataques cibernéticos desde los primeros minutos de la película. Los clichés son más que evidentes. Hablando de eso, como no he visto las dos entregas anteriores, no sé qué tantos cambios ha habido hasta esta entrega. Pero para mí se sintió como una parodia actualizada de las últimas tendencias que ha habido en las películas de Bond. No tanto acorde a las de décadas pasadas, y eso fue algo que en verdad me gustó. Me hubiera parecido muy aburrido que se burlara de cosas que ya sabemos que eran muy ridículas en las cintas clásicas. Incluso llega a tal punto la actualización que puso a una chica Bond como coprotagonista. Les tengo que recomendar este filme porque creo que hasta los más héroes se reirán, aunque intenten disimular sus risas. Efectivamente no es el humor más refinado o inteligente, pero la película lo sabe y no intenta simular ser algo más. Es algo bobo, pero efectivo. Si disfrutabas de la serie de Mr. Bean, esta película no la puedes dejar pasar. Para más reseñas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos si ya viste la película, cuál te pareció el momento más gracioso. Soy David Arce y nos vemos la próxima.